El señor Sisto. Gracias, señor presidente. Para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la proposición no de ley, mi grupo parlamentario la va a votar favorablemente. Vamos a votar a favor de la proposición y ni siquiera hemos considerado en este momento el presentar enmiendas. Digo que la vamos a votar favorablemente y que ni siquiera hemos considerado el presentar enmiendas. No porque nos parezca perfecta. Yo creo que otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han ponderado sobradamente cuestiones que el grupo parlamentario de la izquierda plural, de Izquierda Unida, en su momento, cuando se tramitó la ley, puso de manifiesto que eran carencias de la ley de memoria histórica, de la ley 52 barra 2007, que lo señalamos en aquel momento y que hoy en día permanecen y permanecen incluso en esta proposición de ley. Carencias que a nosotros nos parecen importantes, incluso cuestiones laudatorias que el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos las ha señalado, incumplimientos que se produjeron en la propia etapa del Gobierno socialista y que dan para que la exposición de motivos de la propia proposición de ley no deba ser tan triunfal como ahí se plantea. Cuestiones como incluso de nuevo cuño o de nueva actualidad que han llevado a presentación de proposiciones no de ley en esta misma legislatura, sobre la ley de amnistía del año 77 o sobre la cuestión de la querella argentina, que tampoco se contempla en aquella ley y que sigue impidiendo que los crímenes perpetrados bajo la dictadura puedan ser juzgados ni en España ni en el extranjero y, además, no puedan ser extraditados ante tribunales extranjeros aquellos que cometieron esos crímenes. La proposición no de ley, ya digo, contiene carencias, pero no nos parece ello justificado como para votarla en contra o ni siquiera abstenerlos. La vamos a votar favorablemente a pesar de que nos gustaría que contemplase otras cuestiones y que no hubiese dejado todo fiado a la magnificencia de una ley que, ya digo, tuvo sus carencias en su momento. O sea, dicho por parte de otros portavoces los problemas que siguen existiendo en el tema de la localización, eximoción de fosas. Si fuese una ley bien hecha, magnífica, no tendríamos ese problema porque ya no se trata solamente de que el Partido Popular que se está escapando bastante de rositas en la exposición de motivos haya eliminado todas las consignaciones presupuestarias que serían necesarias para realizar y desarrollar algunas de las cuestiones que planteaba la ley de memoria histórica sino que la propia ley, más allá del recorte presupuestario del Partido Popular no ponía en marcha los mecanismos que hubiesen obligado a la instancia judicial a obligatoriamente sacar de las cunetas a los miles de desaparecidos, miles de personas desaparecidas que todavía a fecha de hoy continúan convirtiendo a España en el segundo país del mundo en personas desaparecidas en conflictos bélicos por detrás de Camboya. Señorías, tenemos ese triste récord. Y eso no lo soluciona la ley, pero bueno, es importante que sigamos incidiendo en que se pueda ir resolviendo siquiera sea con una proposición no de ley. Compartimos la necesidad de la apertura de la oficina de ayuda a las víctimas de la guerra civil. Nos parece muy triste que a pesar de la ley sigan existiendo simbologías franquistas que no se puede retirar, incluso alguna, con el beneplácito de quién tiene que hacer la calificación, si son bienes de interés cultural o si está protegido porque conforma parte del edificio. Yo me he encontrado con estas situaciones. He pedido retirada de determinados símbolos franquistas y nos hemos encontrado con que la comisión correspondiente ha calificado como que forma parte del edificio y no se puede retirar. Y allí continúa el aguilucho sin que podamos quitarlo de en medio. Pero bueno, hemos vivido polémicas respecto al cambio de calles no hace mucho y miembros del Partido Popular se han llenado la boca defendiendo la permanencia de determinados nombres y que hablar de los alcaldes de los pueblos que llevan el nombre del dictador como apellido del nombre del pueblo, que también incluso han contado con el apoyo de determinados miembros del Partido Popular, lamentablemente, cuando eso tendría que ser una cuestión de oficio, que pasase por la puerta del tribunal y rápidamente se diese la razón de que ese nombre de esos municipios se tiene que cambiar o el de esas calles. En el tema de los archivos, qué decir. Bueno, ahora tenemos una proposición de ley del Grupo Nacionalista Vasco sobre el tema del secreto de archivos que es de alabar, que venga a solucionar problemas que la ley no atajaba, pero que debe situarnos al menos al Estado español en el parámetro de cómo manejan otros Estados sus secretos de Estado y cómo esos secretos de Estado dejan de serlo cuando alcanzan una edad determinada. Aquí en España, desgraciadamente, siguen siendo secretos de Estado cuestiones del siglo XVII y XVIII porque no se desclasifican nunca, lo cual, como historiador, además, llama poderosamente la atención que no podamos llegar a investigar determinados extremos de nuestra historia y tengamos que enterarnos porque los archivos alemanes o los archivos ingleses acaban abriéndolos y entonces vemos lo que pasó aquí en nuestra guerra civil o mucho posterior a nuestra guerra civil. Hace poco se desclasificaban determinados documentos en Alemania que hablaban de nuestro 23F. Respecto al Valle de los Caídos, el Valle de los Caídos es el Valle de Puelgamuros donde sigue incólume el lastimoso monumento a la memoria de un dictador algo incomparable, inconcebible en cualquier país democrático y que nosotros seguimos ahí manteniendo. Yo creo que lo mejor sería entregarle los restos del dictador a la familia y que, como se le da a cualquier otra víctima de la guerra, puedan inhumarlos donde consideren oportuno, pero desde luego no puede dársele el apoyo del Estado a continuar manteniendo un monumento a la memoria de un dictador y un genocida como fue Franco. Y también se ha comentado por parte de otras portavoces el tema de la nulidad de las condenas. Hubiese sido absolutamente necesario que en ese proyecto de ley al menos todas las condenas por las cuales se condenó a muerte a las personas que habían defendido el orden legalmente constituido, que era el orden republicano, y que acabaron condenadas por sedición por parte del régimen franquista, pues al menos esas condenas que clarísimamente eran absolutamente nulas, hubiesen sido declaradas nulas por ley, lamentablemente no fue. Para concluir, nos parece bien el recuperar la fecha o establecer la fecha del 11 de noviembre como de Europa de las víctimas del franquismo, pero ya no me queda tiempo y proponerles otra fecha, señorías. Una fecha que forma parte de los días gloriosos de la historia de España. Una fecha que fue la que vio llegar la República a nuestro país el 14 de abril. Una fecha no reivindicada, no contemplada en nuestras festividades, y a pesar de que tenemos muchas festividades religiosas, que son más o menos compartibles, pero el 14 de abril, señorías, la democracia llegó en una primavera sin un solo tiro a nuestro país y dando un ejemplo al mundo de cómo se pueden cambiar las cosas en paz y en libertad. Es una fecha recordada. Gracias, señorías.